Los compañeros, con tanta confusión que tienen con la intimidación de muchas empresas, no vamos a incluir ya a CTS, porque ya autorizó el pago del aumento salarial del 20% y también el pago de los 32 mil pesos, aunque ¿cómo fue? En pagos, ¿no? El primer pago del marzo, ¿cuántos pagos? En cuatro pagos. Y les va a pagar el bono de los 32 mil pesos, y la delegada salió hace un rato y les ofreció a los trabajadores que se encuentran de guardia el pago del 60% de las faltas que tienen derivadas del paro laboral convocado por Villafuerte, igual que lo hizo Politech, y los trabajadores están desconcertados. Hay que agradecerles mucho porque no querían ser ingratos con el movimiento, no querían ser desagradecidos, querían estar con todos los trabajadores que están en el movimiento, inmersos y que todavía no les autorizan el aumento del salario. Pero estamos aquí esperando a la delegada sindical para que salga y les dé entrada, no nos conteste el teléfono, y esperemos que nos oiga o que por ahí Juan Villafuerte o el sindicato le hablen a la delegada de CTS para que salga por los compañeros aquí afuera. Muchas gracias a todos por su lucha, esperemos que no se desincorporen del movimiento y que sigan esto que sea una lección para todos ustedes de lo que la clase obrera puede lograr unida. Muchas gracias por todos los trabajadores a los que han ayudado hasta este momento y no se desincorporen de la lucha, porque el problema es que también las empresas les dicen pero si estás aquí ya no te vas a volver a parar en la plaza. Tenemos que tomar conciencia que concluida nuestra jornada laboral, nadie es dueño de nosotros, no somos esclavos. En nuestro tiempo libre podemos hacer todo lo que nos plazca y juntarnos con quien queramos. Las empresas deben entender que ya no van a tenernos atemorizados, ¿verdad? Pero es importante que la gente sepa que esos trabajadores, aún y cuando ya aceptó su empresa, eso por lo que estamos luchando, permanecieron afuera hasta que todas las plantas acepten el 20% del aumento salarial. Si no entran hoy y no sale la delegada, yo creo que no tendrán de qué preocuparse, creo que esto ya es un convenio que la empresa ha ofrecido también a sus compañeros de adentro, respetarles a ustedes también sus trabajos, que es lo que nosotros queríamos, que nadie perdiera sus trabajos. Entre menos trabajadores tengan el conflicto de no tener fuente de subsistencia, mayor será el éxito del movimiento. Gracias por haber apoyado, si se quedan aquí afuera, hasta que triunfen todos los demás que esperemos que sea antes de las 2 de la tarde que es el estallamiento a huelga, se los agradecemos de todo corazón y siempre estarán en las páginas de la historia, como las primeras empresas que lograron presionar.